¿Por qué no me entiendes? Suleija está sufriendo, sufriendo. Por mi culpa sufre ella. Cayó en las manos de esas personas crueles para que yo pudiera ser salvado. Tengo que hablar con ella, ¿por qué no me entiendes? Por supuesto que te entiendo, yo sí, ahijado. ¿Querías hablar así con ella? ¿A las puertas de la prisión, con su suegra, en un lado? ¿Cuál suegra, padrino? ¡La iba a matar! Si no me hubieras detenido, la habría matado. ¿Cuál suegra? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera muerto? Hubiera sido a prisión. Uno de ustedes habría muerto. ¿Y quién habría ganado? Ganar no tiene nada que ver con esto. ¡Es una venganza! Ellos nos robaron la vida. Me robaron la vida, se robaron la vida de Suleija, robaron nuestro amor, destruyeron todo lo que teníamos, ¿entiendes? ¿Debo dejar que se salgan con la suya? Mira, padrino, si no quieres estar de mi lado... No quiero que se salgan con la suya. Entiéndelo, ahijado. Nadie, yo este pobre Fekeli te apoyaré hasta que muera, incluso después de que muera. Pero espera, ahijado, espera. Hay un tiempo y camino para todo. ¿Qué decimos siempre? Con calma y sutileza. ¿No es cierto? Se acabó, se acabó, se acabó. Ya no hay gentileza. Esa gentileza que tanto dices... Fue cuando pensé que Suleija se había casado voluntariamente con Demir. Cuando pensé que se había dado por vencida conmigo. ¡Pero no lo está! Y la verdad solo es amarga. Lamentablemente, la verdad... Es demasiado amarga para ser gentiles y sutiles. Tú no puedes plantar la verdad en ningún lado antes de arrancar de raíz. Sí, hay verdad ahí. Pero hay otra verdad aquí también. ¿Y qué me dices de tu esposa? ¿Ya pensaste en ella? ¿Te imaginas lo que sentirá esa pobre chica? Desde que te enviaron a la cárcel, ella no durmió ni un segundo. Cuando la fiscal decidió encarcelarte, casi se desmaya. Padrino. Ahijado, mira... Es fácil ser bueno. Lo difícil es ser justo. Si no somos humanos, entonces no seremos justos. ¿Eres un hombre cruel, Gilmás? ¿Eres lo suficientemente cruel como para descartar a esa chica tan pura? La conciencia de uno es como su corazón. Cuando tu corazón es pequeño... se hace difícil llevar una gran conciencia. ¡Eh! ¡Piensa! Te llamé mi ahijado. Te he dado tu lugar como un verdadero ahijado. ¿Eres lo suficientemente cruel como para jugar con el corazón de esa chica y tirarlo a la basura? ¡No estoy jugando con el corazón de Mugyan! ¡Ay! Estamos contra la pared entre la verdad y la justicia. Concédenos una salida, por favor. Mugyan es como un ángel, lo sé, padrino. Pero tengo que hablar con su lija. Tiene que enterarse que no sabía la verdad. Tengo que decirle... Pensé que habías renunciado a mí. Por favor, perdóname. Espero que entiendas. Muy bien, ahijado. Por supuesto que tienes derecho a hablar con ella. Lo peor es guardar silencio cuando estás ardiendo por dentro. Lo sé. Muy bien. Habla entonces con ella. Digamos que lo haces y le dirás, no sabía que estabas amenazada. Tus cartas no me llegaron. Perdóname. Y ella te perdonará. ¿Qué pasará entonces, ahijado? Los dos están... casados. ¿Qué pasará entonces, ahijado? Mira. Tengo curiosidad y quiero entenderlo. ¿Cuál es tu intención? ¿Quieres divorciarte de Mugyan con quien acabas de casarte? Dime tu intención, ahijado.